A los probadores, a los vestidores, vamos aquí con Rojo Córdoba ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Pues bueno, Rojo, ¿tú cómo estuvo este enfrentamiento? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo se hizo este triunfo? Salvaje, aquí bajando del cuadrilátero, fue una pelea muy fuerte pero sabíamos lo que teníamos, el equipo, no se dejó ni un centímetro detrás todos quisimos hacerlo mejor y creo que resultó bien para representar a mi país y a mi pueblo ¿Qué se siente ahora estar en el lado ganador después de tanto trabajo que ha llevado? Ya estos tiempos de esfuerzo, tanta subestimación a veces del trabajo performático que ahora se impuso en esta lucha y bueno, ¿qué sientes respecto a eso? Es lo que siempre pasa cuando alguien ve algo nuevo, le huye, dice Guácala, eso no es poesía, cuando en realidad se van matizando las fronteras de la cosa poética entonces ahora esto es algo que finalmente es un regreso a las raíces porque la ritualidad siempre te implicaba un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, una forma de decir las cosas y entonces es un... yo creo que gana la historia de la poesía, gana el rito Esto es una legitimación también del canto como parte de la poesía Sí, sí La poesía como parte del canto Gana el rito en contra de la poesía un poco decimonónica como podías ver O sea, que son excelentes, pero te das cuenta que ellos tienen como su base en otro lugar No, esta es una poesía más para hablar de la gente y para que la gente se acerque al acto político Pues creo que esta tarde se ha logrado excelentemente y creo que fue un muy buen... un cambio y sobre todo un avance para la poesía Bueno, ya llega lo que me voy a bañar Bueno, ya llega lo que me voy a dar